¿Cómo que me preguntaba, señor? ¿Qué viene ahora? Ni yo lo sé. Escuche. Y así, así, y nada, bailar conmigo. ¡Ah, ah, ah! ¡Caí, puta! ¡Uy, se armó! Chicos. Un ambulancio, un ambulancio, un ambulancio. ¡Es excelente! ¡Es excelente! Es que pará. Mucho pará. Yo también, doctor. ¿Puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? Yo solamente espero, te lo juro por Dios. ¡No anda, amigo, no anda! ¡No se puede creer! Yo te juro por Dios que creo que solamente hago este programa para esperar este juego. Te lo juro. ¡Esponiendo! Porque estamos viviendo. Quiero hacer un especial, especial caída de este juego. Es imposible caer. Me gusta igual, ¿eh? Me gusta. Ay, por favor. ¿Dónde está? Ay, no, vayame.